El portavoz de Caballas ha iniciado su intervención reflexionando sobre la primera jornada del debate del Estado de la Ciudad. Un debate que sirvió para fijar prioridades y también para evidenciar los principales problemas de Ceuta. Uno de los más acuciantes es el de las desigualdades, que según Anos se divida la ciudad en dos bandos. De ahí la importancia de que haya un verdadero compromiso político que evite esa situación. Hay que asumir un compromiso político porque esta ciudad empiece a superar estas profundas desigualdades que son una enfermedad que puede terminar con esta ciudad. El grupo parlamentario Caballas ha defendido que Ceuta y Melilla lleven al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para mejorar cuestiones básicas para las dos ciudades. Las políticas activas de empleo, sobre todo la educación, sobre todo la vivienda, ahí hay que garantizar medidas concretas, claras y específicas que permitan una política sostenida en el tiempo. Por su parte, la consejera de Economía ha negado la visión de una Ceuta dividida y ha recordado los esfuerzos del Gobierno, como el hecho de que en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado se refleje en las compensaciones de ayudas a las dos ciudades autónomas. Habla literalmente de la agrupación de compensaciones y ayudas a favor de las ciudades de Ceuta y Melilla. Por primera vez, se reconoce por parte del Estado que las ciudades de Ceuta y Melilla merecen una atención especial y hace, además, un llamamiento concreto a algunas materias que usted ha venido también a referir. Susana Román, sin embargo, ha reconocido que todo ello no es suficiente, por lo que el Pleno ha acordado de forma unánime a iniciar los contactos con Melilla para que, al amparo del Estatuto de Autonomía, se consoliden transferencias y ayudas que atiendan las desigualdades estructurales de las dos ciudades.